Creo que podemos comenzar dándole gracias a Dios por la época en la que estamos viviendo porque creo que es la época donde podemos como cristianos, como seguidores de Jesús alumbrar al mundo que se encuentra completamente en tinieblas religiosa, filosófica, políticamente, tecnológicamente, etc. Y es el momento en el que podemos sacar este maravilloso libro que se llama la Biblia y poder mostrarle al mundo las respuestas que no han encontrado desde hace cientos de siglos para tratar de componer el mundo, tratar de traer la paz al mundo, acabar con la pobreza, etc. Nosotros vemos en la Biblia una profecía desde el libro de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas que vamos a hablar un poco más adelante acerca de esto donde se profetiza en el versículo 27 que el anticristo por otra semana vamos a hablar cuando hablemos, repito, las 70 semanas que los judíos tenían semanas de días y de años y cuando dicen en Daniel 9 a 27 que por otra semana o sea, una semana son de 7 años en esta profecía Daniel confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio esta profecía de hace 2600 años está hablándonos que cuando el anticristo surja en el escenario mundial va a iniciarse la semana 70 de Daniel o la gran tribulación con la firma que va el anticristo o el tratado de paz que va a lograr entre los judíos y entre los palestinos o algunos árabes desde que en 1948 Israel se independizó como Estado soberano han tratado los diferentes políticos y diplomáticos de poder regularizar la situación del Medio Oriente cosa que hasta actualmente nos damos cuenta que ha sido imposible el presidente Clinton recordamos que unió a Yitzhak Rabin con Yasser Arafat se dieron la mano, todo el mundo creía que era el pacto ya que la Biblia mencionaba el presidente Carter, el presidente Reagan anteriormente también y ningún presidente, ningún tratado diplomático ha logrado desde hace más de 70 años lograr esta paz entre palestinos y entre los judíos y el día de antier, para ser exactos, el presidente Trump hizo una propuesta de ofrecerle 50 mil millones de dólares a los palestinos cosa que el pobre pueblo palestino lo hubiera aceptado porque se están casi muriendo de hambre pero es el gobierno de Mahmoud Hamas que es el director del grupo guerrillero terrorista Hamas por cierto la palabra Hamas en el hebreo significa los violentos o la violencia entonces este grupo que maneja a los palestinos que están sufriendo, que es el pueblo rechazó los 50 mil millones de dólares y la otra propuesta de Trump era que dentro de Israel se hiciera una oficina o un edificio para que los palestinos tuvieran también una embajada o pudieran tener realmente participación dentro del Estado de Israel bueno desde 1972 que el guerrillero y el terrorista número uno Yasser Arafat fundó la organización para la liberación de los palestinos la famosa organización que ha tratado de mantener hasta ahorita el ataque contra los israelitas estableció que nunca aceptaran ninguna propuesta de ningún presidente hasta que no se les diera completamente el control sobre la ciudad de Jerusalén entonces la propuesta que ayer hizo Trump a Mahmoud Hamas, el presidente del grupo terrorista Hamas de los palestinos claro que fue rechazada dijo que era como una bofetada que les habían dado porque ellos no iban a aceptar nada menos que la ciudad de Jerusalén entonces vemos este fracaso otra vez que no puede más que complicar la situación ¿qué cosa va a suceder ahorita? pues esto ya está enardeciendo mucho más a los grupos como Hezbollah que están habitando en el Líbano, sostenidos por Irán al grupo de los Jodis que están al sur de Yemen al grupo de Hamas de palestinos y va posiblemente a iniciar una guerra pero una pregunta pastor en el mismo evento noté que habían es que me confunde porque todos los árabes por ejemplo están en contra porque pareciera que en esa reunión donde se propuso eso habían representantes de países árabes que estaban apoyando y decían ¿cómo es eso? ¿cómo se? que no aceptan esto pero algunos ¿cómo? bueno tenemos que entender algo por ejemplo en Irán no son árabes son persas o sea, aunque han adoptado el Islam como una religión no son árabes en ese sentido aunque hay árabes que son iraníes e iraníes que son árabes y también no todos los musulmanes son árabes ni todos los musulmanes ni todos los del Islam son árabes tampoco entonces aquí estamos hablando de los palestinos que son árabes esa palabra palestino no existe es la palabra que se usó cuando los filisteos poblaron esa región de ahí vino el famoso gigante Goliat y que comenzaron a crecer y cuando vino la guerra de los seis días en 1967 pues se les concedió que la franja de Gaza la pudieran habitar y estos palestinos son los árabes que cuando llegaron los judíos en el 48 a Israel tenían esta población que eran pero bueno era un número mínimo de árabes entonces no son palestinos son árabes realmente y palestinos se están adjudicando ese nombre para sentirse que son no árabes sino que son parte de los marginados de los árabes la pregunta es ¿por qué los países árabes siendo que los palestinos son árabes ¿por qué no les han dado terreno? ¿por qué no los sirios? ¿por qué no los jordanos? ¿por qué no los árabes? Arabia Saudita les han ofrecido lo que quieren ellos estar forzosamente dentro de la tierra de Israel entonces es una grande equivocación que ese nombre de palestinos exista así como tampoco existe el nombre de Palestina para Israel que fue un César Romano el que le cambió el nombre por su esposa que era Palestina pero el nombre es Israel no la tierra de Palestina esta noticia que circuló que Estados Unidos asesinó a este general iraní iraní Sulaiman o algo así ¿cómo lo ve usted? bueno ahorita la tensión y la ansiedad que existe en el mundo precisamente se vuelve a concentrar en el Medio Oriente y es impresionante repito porque nos da la oportunidad a nosotros de dar respuestas a los periodistas a los políticos a los ateos de que este libro que es la Biblia tiene las respuestas y el único Dios que puede realmente predecir el futuro es el Dios de la Biblia esto lo hace al Dios de la Biblia como verdaderamente el único de los millones de Dios que tienen los hindúes los Dios que tienen los Islam etcétera etcétera el único Dios vivo y verdadero en el Salmo 83 se profetiza una guerra que no es la guerra de 1948 cuando llegaron a Israel los judíos y los árabes los comenzaron a atacar y en este Salmo 83 encontramos que es un grupo de árabes los que van próximamente a atacar a Israel encontramos aquí a Edom o los Edomitas que pertenecen a los jordanos tenemos a los Ismaelitas que son los de Arabia Saudita los Moabitas que también pertenecen a Jordania los Agarenos que son los egipcios los de Gebal que son los de Líbano o de Beirut los de Amón que son Jordania también los Amalecitas del sur de Jordania los filisteos los palestinos y los de Tiro Líbano y los asirios de Irak y Siria si nosotros vemos en un mapa Israel nos damos cuenta que estas poblaciones están completamente alrededor de Israel o sea son naciones que tienen su frontera con Israel y cuando brincamos al Ezequiel 38 y 39 que es la profecía que sigue después del Salmo 83 nos damos cuenta que pertenecen al segundo círculo que no son los que hacen frontera con Israel sino que son los que están realmente actual y actualmente como musulmanes unidos con Rusia y esto es impresionante porque hace 12 años el presidente Putin comenzó a tener una alianza con las naciones musulmanas del norte de África Sudán Libia Marruecos etc etc Afganistán y todas estas naciones y la Biblia profetizó que antes de que Cristo regresara sería una de las guerras que iban a propiciar la tercera guerra mundial entonces como estudiantes de la Biblia podemos estar seguros que ninguna de estas guerras es la tercera guerra mundial porque en primer lugar la iglesia ya no va a estar aquí la tercera guerra mundial se describe en Apocalipsis capítulo 16 del 12 en adelante cuando todas las naciones van a rodear a Israel y ahí en el valle del Meguido es donde va a ser esta guerra donde Napoleón Bonaparte dijo que ahí iba realmente a desarrollarse la tercera guerra mundial entonces para que podamos entender la escatología o las profecías bíblicas antes de la tercera guerra mundial o el Armagedón va a haber dos guerras más el Salmo 83 que tal vez esto que está ahorita sucediendo suceda y después la guerra de Ezequiel 38 que vamos también a hablar a continuación de ella hola hola hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo no queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal así que suscríbete a través de los mensajes de Dios y que te suscribas